Separemos nuestras vidas Se marchó de nuestras vidas Se marchó con las heridas Que le hemos dado tú y yo Hemos matado el amor La única unión de los dos Ya lo tenemos Separemos nuestras vidas Que le hemos dado tú y yo No hay amor Solo existe una mentira ¡Dijota! Que le hemos dado tú y yo No hay amor Solo existe una mentira ¡Arranca bien! Escucha mujer bandolera Para mí que tú no vales nada Entre tú y yo no hay amor Solo existe una mentira Nuestro amor ya fracató El viento se lo llevó Entre tú y yo no hay amor Solo existe una mentira ¡Dijota! 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 Solo existe una mentira ¡Dijota! 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 Solo existe una mentira Tú sabes que yo no juego con tus cosas Solo existe una mentira ¡Gracias!